Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Cuando estaba por finalizar el período presidencial de Marcos Pérez Jiménez, el general dictador inventó la realización de un plebiscito. Su único propósito era perpetuarse en el poder. La ocurrencia le salió cara. Marcos Pérez Jiménez asumió la presidencia de Venezuela en abril de 1953 por un periodo de cinco años. Su nombramiento fue hecho por la Asamblea Constituyente, elegida de manera fraudulenta en noviembre de 1952 y contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En julio de 1957, el Congreso de la República fijó las elecciones presidenciales para el 15 de diciembre. Ese año, las manifestaciones y movilizaciones contra el gobierno habían sido continuas y generalizadas. Unas semanas antes de que se realizaran las elecciones, Pérez Jiménez anunció al país que la consulta se haría mediante la novedosa fórmula de un plebiscito. Las elecciones se realizaron tal como le estipuló el dictador. Los resultados no ofrecieron ninguna sorpresa. El 86% de los electores, según el organismo electoral de entonces, respondió afirmativamente que el general debía quedarse en el mando. Pero la realidad fue otra. Muy poco tiempo después, el 23 de enero de 1958, un movimiento de unidad nacional lo expulsó del poder. Y esto no es cuento, es historia. Gracias. 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 Gracias.